Gracias a Galán Estudios para todo el mundo y producciones musicales, el Chotanito, aquí están, Fernando Cabrera y Napoleón Vázquez, las voces con sentimiento, los amorosos de Chota Y sus cerveceros del Perú, para que lo gocen Hermosa tierra de Miracosta, como tu suelo no hay otro igual Por recordamos con sentimiento a un equipo tradicional En Cascabamba creció el deporte allá en el año 66 Por decisión de su gente joven nació el gran equipo Laú Con su destreza Roque Montalvo fue un fenómeno bregón Como alegraba a los paisanos con sus jugadas rayos del sol Un gran arquero incomparable, amigo hermógenes a la char En la defensa los ha añadido Lolo Felipe, Manuel y Juan Este es su homenaje al gran equipo Laú de Cascabamba Miracosta Hermanos en el deporte, cascabandinos hasta la muerte Con maestría y la volante José Fernando, feliz Manuel Vencieron juntos duros rivales al huracán Tomocha y San Juan Siendo laureados y vencedores, grandes campeones en cada lín Abanderando a los hijos amados por ser ejemplos de gran valor Querido amigo Roque Montalvo, a quien llamó el Padre Celestial Para formar en su gran equipo Y dar bendiciones al terrenal Lindo nuestro campo deportivo Lleva su nombre en Cristorial Lindo nuestro campo deportivo Lleva su nombre en Cristorial Querido amigo Roque Montalvo A quien llamó el Padre Celestial Para formar en su gran equipo Y dar bendiciones al terrenal Y con nuestro campo deportivo lleva su nombre historial Los hermanos Montalvo Fernández de Cascabamba En memoria a Roque Montalvo y José María Ejemplo de las futuras generaciones amantes del deporte Así, así Nuestro pueblo le rinde homenaje a los once corazones Al equipo de un gran linaje a la U de Cascabamba Nuestro pueblo le rinde homenaje a los once corazones Al equipo de un gran linaje a la U de Cascabamba Gratitud, cariño y respeto A Roque Montalvo en el cielo nos escucha Derramando bendiciones a sus hijos Frankie, María, Joana, Esther y Miguel Siempre estarás en el corazón de tus hijos Por haber sido un ejemplo de padre Y dale un, y dale un de Cascabamba ¡Viva Miracosta!